muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo episodio de elden ring hola viernes buenas hola bueno como visteis en el anterior episodio estuvimos un poquito aparte haciendo parkour por kaelid también estuvimos ya limpiando las zonas de del necro limbo porque nuestra intención antes de seguir avanzando en la historia del juego como os dijimos es hacer limpieza absoluta así que este vídeo va a ser básicamente un gran resumen de liquidación de todos los bosses que nos quedan por la zona vale vieron te parece por dónde empezaremos cuéntanos un poco qué idea tienes vamos a ir a una cabaña del negro limbo que ya tenemos ya visitamos pero hay que ir de noche si vas a la cabaña de siempre bien pues primer objetivo cabaña del señor de la guerra vamos para allá y haremos que sea de noche para que nos aparezcan los vamos a ir justo al lado hay otro que también aparece de noche vale y que sea de noche para entonces por aquí hay dos y hay uno justo en la cabaña vale ya es de noche en teoría recuerdo la baña del señor de la guerra y que sea que sea de noche entonces el voz está en estar por esta zona de aquí en esa piedra vamos a ver los gigantes y debería venir para un pájaro de esos es un pájaro estaba claro haber hablado todo es que claro lo vamos a reventar vale 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 wow no quita nada e e e e Una cabra Ha matado la cabra Cuida bien el gigante Vale, voy a por el gigante Vale, yo voy a por el Déjame al boss Si, 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 yo lucho contra él Gigante muerto Cuidado que va por ti Bien ahí Vale, pues ya está El primero Una muerte más Bien, Vieru La tenemos el primero Mira, gigante va Ah no, que está lleno, paso, paso Vámonos, va Habría que volver a la cabaña Porque ahí hay Digamos En teoría Está dentro de la cabaña En teoría Dentro de la cabaña Es como que aparece Eh Sí, ya está, ya está aquí Ahora he visto algo, eh Míralo Sí, sí, ven, ven Es ese ¿Va a salir él? Sí ¿Dónde está? Vale, a ver si tiene mucha vida Creo que este es más fuerte Porque los de noche Suelen aguantar un poco más Sí Vale, vale, vale Pero no se hace mucho daño No quita vida Pero aguanto más Uh, me ha esquivado, cabrón Pero no Ah va Bien Uno más Bien Siguiente Vale A ver dónde está este Vale, vamos Vamos a, dime dónde hay que ir Más o menos Es una cueva La Marco Está justo aquí A ver Vamos Eh La iglesia Y nos vamos hasta este punto ¿Vale? Está justo al lado Ah, aquí A ver Debería haber Aquí Siempre que veas un fuego de estos Es que hay una cueva Vale Hay diferencias entre cuevas y minas Las minas son las que tienen minerales Y las cuevas no Ahí voy a ponerme la Torchita esta El farol, ¿sabes? Ahora sí Vale Está muy oscura, eh Sí A ver Hay lobos Moran de un golpe Claro, claro Hay musgo Esta sería la primera cueva del juego Si la ves En teoría hubiera sido la primera, ¿no? Esta Está al lado de la iglesia Ya Por ahí Ya hemos llegado Vale ¿Pues vamos? Sí A ver qué es Este jefe es un enemigo normal De una de las últimas zonas No quita nada, eh Pobre Vamos a matarlo uno, ¿no, tío? Porque Sí, sí, hazlo tú Como sea un abuso Y lo sigues siendo Ah Ah va Qué difícil Pues otro más Venga Ah, no Pues oye Vamos haciendo, ¿no? Mira, si es que solo te dan mil runas con estos, eh Bien Justo aquí al lado Hay unas catacumbas Así que salimos Venga Perfecto Limpieza absoluta, oye Sí, sí, sí Hemos puesto la aspiradora En modo Full Full HD Aquí a la derecha he puesto un marcador Ahí vamos Vale Vámonos al 3 Sí Con unas catacumbas Deberían estar Uy He puesto mal el marcador Aquí Pasa nada Yo también tengo un marcador en la mesa Vale Voy a caer aquí Ahí uno Es aquí Correcto Lo he clavado, eh Ah, no Está aquí la ancha de la catacumba Sí Sí Y si está aquí Está aquí Bien Y luego hay justo otra cueva aquí al lado Bueno, os lo marco para que lo veáis también Vale Dentro también esta zona de la iglesia Justo aquí Catacumba Venga Vamos Este también debe ser el primer La primera a lo mejor Sí Hay una cueva también al lado Lujo a ir a Escuchar al amigo Una muerte digna Supone regresar al árbol aureo Ten paciencia Hasta que llegado el momento Sus raíces te reclamen Parece un poco como los vikingos con el Valhalla, ¿no? Como Sí, ¿no? Muerte Con honor ¡Oh! ¡Holo! ¿Y estos? ¡Qué gracia! Salido, vamos De la nada, eh Es en hemorragia, eh Cuidado Ah, pero muy poco Sí Vale, pues aquí está la Por ahí está la puerta que hemos de activar Falta la palanca Está ahí arriba la palanca Vale, déjame ver si me lo puedo cargar de aquí La palanca es esa estatua de ahí al lado No llega Un poco más Vale, fallé Habrá que subir aquí Pues vamos Vale No le das, eh Va Sí, supongo que es por aquí Que esto huele a trampa absoluta también A ver si hay algún camino a los lados Nada, eh Cuidado Vale, vale Te voy a enseñar una cosa ¿Tienes flechas? Sí, tenía Uy ¡Eh! Tenía, tenía Tengo que volver a equipar Que eso sí, eh A ver cuáles me... Estas Tengo cinco Vale Ahí hay una estatua que tira fuego, ¿vale? Sí Pero hay una manera de desactivarla Si le disparas una flecha Bueno Esa está Ese pilar que tira fuego Ahí está Vale, era de alquilar, ¿eh? Sí He dado ¿No? Sí, ya está Ya no tira fuego Vale Un momento Voy lento con el arco ahora Habrá más fuego por lo que veo, ¿no? Sí, aquí Vale Pero antes podemos venir aquí Y pillar No lo toques porque se vuelve a activar Vale Gusto parlante Hola Creo que si lo tiras de solo Voy a usarlo, a ver También lo puedo Vale Vámonos Por aquí hay camino también Ah, mira, las escaleras Vale Ah, mira, mira Ahí hay un tío Ahí hay varios, ¿eh? Vamos a matarlos Tienes uno aquí Ya Hola Hola, hola, hola Que había, ¿eh? Ahí se activa otra vez Ah, bueno Cabeza felina de diablillo A ver, póntela Una Es para nosotros Es un casco, creo Hostia Pues mola, ¿eh? Tiene su rollo también, ¿eh? Qué bueno Es bien Escaleras, ¿no? Puedo estar aquí la palanca ya Sí, esta es muy sencilla Vale Bien Vale, en teoría si nos tiramos Aquí está la palanca Pero quizá haya algo aquí delante Sí, vamos a mirar, ¿no? Aparte de enemigos Cenizas de noble errante Vale, pues aquí podemos bajar No, ahí no Aquí Desde donde nos disparaba, ¿no? Sí Aquí está la palanca Vamos a darle ¿Le doy yo? Sí Ahora saldrán, ¿eh? Ah, mierda Estaba aquí Ah, que ahora está el texto, tío Bueno, ya podemos ir Vale Vamos por aquí Bueno Va ¿Te lo quieres cargar tú a este? Vale Yo creo que estos Esta zona Tenemos que hacer uno Sin luchar los dos ¿Te parece? Sí A ver quién es Perro guardián funerario Es un gat Este es un perro Vale, yo pongo aquí para ver el combate Este no sé quién es Buah, los trofas Buenas animaciones este enemigo Oh, te ha dado bien, ¿eh? Te quita la vida casi Oh, ha saltado Mira, mira ¿Por qué está tan mal he hecho este jefe? No, está como mal acabado, ¿no? Bueno, porque es como una estatua Sí Ha sido muy raro eso Perro guardián Pa, pa, pa ¿Nos dan algo? No Vale Pues salimos Bien Otro hecho Hoy a saco Hoy a saco Es un día de limpieza Vale He puesto otro marcador Perdón Ya no lo he puesto Un momento Voy a subir de nivel Un momento Con tu permiso Vale, sí Espero A ver Que creo que puedo subir Ah, no Bueno, sí que puedo Te tenía Vale Creo que ya puedo Ahora sí Subir de nivel Vale Nos vamos Vale Te doy mi compañero Vale, otro marcador A la derecha Está muy cerca también Y aquí en la playa Sí Debería haber Otra cueva Vamos a ir por aquí Vale Uy Invocar espíritus Lo pone ahora Me lo ha puesto ahora Porque hemos conseguido Muchos espíritus Quizá Es verdad No hemos nunca invocado ninguno Pero claro No sé si se puede ¿Es aquí? Bueno, por esta zona Creo que es abajo de aquí Vale A la playa quizás Sí, pero no en esa isla Aquí abajo Sí Mira Debe ser eso ¿Por dónde bajamos? A ver Por aquí Sí, por aquí Mira, ya está Aquí, bien Ah, ¿por dónde sigo? Por aquí, por aquí Ven No te veo Voy a bajar por aquí Mira Al final de la Si vas hasta la otra punta Donde hemos mirado Donde estaba el boss Verás que hay el acantilado Y hay unas runas Si te pegas en mi vídeo Por aquí puedes bajar No te veo Estoy en la playa ya Ah, ¿tú estás? Ah, vale Sí, no sé por dónde he llegado Ah, sí Ya vengo, ya vengo Ya es donde estaba el boss Espérame Este me toca a mí Sí Por esta pared hay una cueva Ahora iremos, ¿vale? Ya no sé dónde es Es esto el boss, ¿no? No, no, no No es eso Hay una cueva aquí Ah, vale ¿Qué es una cueva? Estará por aquí Ven aquí Vale Linterna Deberías ponerte la linterna En los atajos Sí, ¿verdad? No, no, no hay No hay Ah, en... Donde el caballo Ah, claro Mira, aquí, ¿no? Quítate el de arriba del todo ¿Cuál? No, el... Ese Vale Cambiar Cambiar Y te pones la linterna Pues sí que tienes razón, ¿eh? Y la puedes activar con la Y Claro Como haces con el caballo Ah, amigo Ah, este es el que salvamos Ahí va Ah, sí, el... El que está en unos matorrales, ¿no? Sí Yo voy a hacer de inmediato Si te encuentran, te harán papilla Y lo llevan claro Oh, pobrecilla No, es buena gente ¿Hay que decirle algo? No, no Vamos a descansar Hay que matar a los de la cueva, supongo Vamos Como monos, también como él Mira, hay varios caminos, ¿eh? A ver, vamos a mirar aquí Sí, yo creo que este es el secundario Me da la verdad la sensación, ¿eh? Aquí hay piedras, ¿no? Supongo Va, es musgo de cueva Un garrote, ¿eh? Ah, esto nos llevaba A ver, aquí ¿A ver, aquí? Mira Vale Ah, este es el jefe Ya Seis monos aquí Vale Son dos Vale, vale Venga ¿Uno tú, no yo? Vale Uy, el otro no sé dónde está Los dos, tú, ¿eh? Yo mato a los monos pequeños Ahí está la otra A ver, a ver, a mí Sí, me voy a matar a los pequeños Vale 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 Sí, 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 sí Bien Alá Hay más camino aquí delante Vamos a ver, vamos a ver antes de irnos Esto sigue A ver, ¿dónde llegas? Qué raro, ¿verdad? Que haya más A lo mejor hay otro boss No, en esta no Mejor es para Para ayudar al amigo ese ¿Sabes? Vamos a ver No lo sé Qué raro Esto da fuera Ah, mira, salida Ah, bueno, podemos salir por aquí No pasa nada Podemos ir a hablar con él, ¿no? Ah, ahora la entrada, ¿no? De la... Sí, volvamos por... Se puede ir Ah, no, ¿sabes dónde estamos? ¿Vamos a una isla? Sí Anda, coño Pues esto no Y ahí estaba la catacumba No las... Pues venga, vamos Vamos a ver la isla, ¿no? Sí Hay unas ruinas Ah, pues mira Fantástico A lo mejor habrá... Pero dices que no hay jefe Con lo cual... Bueno, ahí hay una... Una gracia A ver, voy a mirar aquí Si tendremos el viaje rápido Ah, es una iglesia de dragón Ah, vale Para comprar hechizos de dragón ¿Esto hay que activarlo? No, es para comprarlos Vale Ah, la... Ah, esto era lo de la dragonita esa Sí ¿No hay nada más aquí? No Pues no Podemos ir a la gracia de la cueva Para hablar con él, ¿no? Sí, porque aquí no hay nada más ya, ¿no? No A ver si nos dice algo, ¿no? ¿A qué haces aquí? Deberías marcharte Pues... ¿Entregar la aguja? Sí, dásela Es lo que nos han dado el jefe Pero eso no era para convertirlo a algo No, no, eso no Espera, ¿eso es lo que creo? ¿Has ido de vuelta? Es mi aguja de costura Ella está Hola ¿Por qué lo has hecho? Mi madre a costurera Este kit de costura es lo único recuerdo que me queda de ella Siempre he querido ser como mi querida mamita Madre mía Por lo tanto, supongo que no puedo quedarme en un rincón esperando la muerte, ¿verdad? Claro que no Vale, ya está Esta es Y nos vamos aquí A por el siguiente boss Está aquí Está llegando, ¿eh? Sí, sí, tranquilo Vale, vamos allá Desde aquí se ve cae el hinc Guau, mira lo que hay aquí, bien, ¿eh? Vale, aquí hay lobos ¿Estamos por un tubo? Sí, no Pasamos, ¿eh? Sí, sí Vale Está aquí abajo, creo Podemos bajar Parece que no Sí Por aquí Uy Vale, estoy muerto ¡Oh! ¡Qué salvada! ¿Has sobrevivido? ¡Pero Dios! Vale Vale Pues estarán aquí en el fondo Aquí están Ah, vale, que es otra catacumba, ¿no? Sí, es catacumba Bien Agua lóbrega Esta gracia está como en vida, ¿no? Sí Está mal puesta, creo Vale Y aquí sigue el bispo patrón de siempre Ah, mira Sí, catacumba, palanca Sigue en el mismo Esto no sé si tocarlo Es la palanca Es la palanca ¿Ya? Sí Qué cabrón Está atacando por delante Por detrás, ¿eh? Vale, dale tú Bien, si quieres, ¿eh? Le doy Y yo miro Que no venga nadie más Vale Bien, bien Sí, sí Ya está el jefe aquí Pues mira Era fácil esto Vale He activado algo malo Lo sabía Que no tenía que darle No subas a esto, bien No pases por encima Vale Mira, aquí hay Y aquí se acaba la catacumba Ay, no me deja Vale Vale Venga, pues vamos Ya está aquí Va Este lo hago yo Venga, te toca ¿Quién es este? Duelista guardián de tumbas Ah, es que tú no lo has visto Pero iba con una capa al principio Ahora ya sé quién es Pero... Es como un gladiador, ¿eh? Sí Estos salen luego Se ha enfurruñado Ojo A ver Ya está, ¿no? Está bueno Venga Y todos son invocaciones, ¿eh? Lo que nos van dando estos Sí, es lo que hay en las catacumbas Vale Le doy Vamos ¡Venga! Bueno, bueno Vaya día Nos lo quitas de las manos, señora Este es un poco raro de ver dónde lo marco Pero un momento Vamos a mirar una cosa Un momento ¿Qué pasa? Creo que era de noche Vale, voy Me vamos a viajar Venga, tú dime dónde quieres que vas Arriba de todo del necrolimbo Esta vez el marcador Vamos aquí Siguiente zona Desde Puente de los Santos Hasta aquí Demos de ir Vamos allá Habría que subir Sí, claro Por eso quería ir a las catacumbas Pero Bueno, nada Tampoco está tan lejos No, por aquí se puede Va Ya estamos Ahora no sé dónde están exactamente Ya, ya ¿Qué son? Una cueva Ah, otra cueva Vale O sea que esta clase está abajo Aquí se puede bajar Vale, ya lo tengo ¿Sí? Hay que volver al puente Arriba No, no Ah, vale, vale Perdón Al que estábamos antes Y subimos aquí Ah, aquí veo una gracia es verdad Sí, sí Esa es la que hemos Teletransportado Y aquí nos podemos tirar Maravilla Ay Vale ¿Dónde? Aquí Ah, vale, claro Lo cuidado que hay pulpos Buah Todo Al otro lado ¿Voy bien por aquí? No, no Al otro lado Por ahí Venga Venga Vámonos Y creo que subiendo aquí llegaremos O están abajo Ya veremos Miraos por aquí, ¿no? Sí Aquí está el marcador Sí, pero están abajo, creo Ya, yo me imagino que sí, ¿eh? Por aquí, ¿no? Sí Aquí está Bien Vale, aquí debería haber dos jefes Bien Me gusta Ahora, no sé dónde están Si van juntos Pues habrá que buscarlos Pero es cuidado 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 Con los jefes distintos Vale, por aquí Bien Hay lobos Uy, cuidado no caigas aquí, ¿eh? Bien Vale, será uno yendo hacia delante Y uno por el agujero Supongo Ah, vale Vamos primero por aquí Aquí no hay nada No era la cueva de la guarida, ¿no? De los lobos No te tires No Quizás delante hay camino Sí Vamos, primera vez Cuánta corriente, ¿eh? Pues es por abajo, ¿eh? Sí Bueno Lo hemos explorado Lo del musgo de la cueva es para craftear, supongo ¿Ve? No tengo ni idea Pero no parece muy bueno Nah Uy Eso ha sido peligroso, ¿eh? Uno en uno No pasa nada Vale Yo creo que es aquí Vale Estamos Vale, dos caminos Primero aquí, va Vamos detrás, primero Perfecto Nada Más lobos Vuelven a ver dos caminos Venga, vaya Vierda o derecha, va Vierda Vierda Si vamos por aquí Bajaremos Pero no podremos ir al otro lado Hay otro camino aquí, ¿no? Ah, no Solo hay uno Vamos primero a mirar ese otro Vale Es que sabes que vale Que si no, no podremos volver a subir Sí, sí Yo iría primero a ese Aquí Joder, la corriente de aire, ¿no? A lo mejor conecta, ¿eh? Con el otro sitio Mira, creo que conectaba, ¿eh? Eh, sí Sí, sí que conectaba Hola Gracias Oh ¿Y ahora? Por aquí Ay, coño No lo veía Esta es grande, ¿eh? Enorme ¡Guau! ¿Has visto eso? Sí Como murciégalos No llega a eso Qué guapa está, ¿eh? Está muy bien Vigila, murciégalo Otro Vaya Lo malgaste Vale Esto parece peligroso Aquí se puede ir Sí Hostia, ahí hay cuevas A ver A ver Será para bajar, ¿eh? Por ahí Vale, cuidado Vamos a ver primero aquí Aquí se puede atravesar Bueno, una runa Y aquí ya no hay nada, ¿no? Bien No, pero se puede seguir Hostia, me está gustando mucho esta Aquí abajo No sé si se puede ir De... aquí Un salto allí A la columna, ¿no? Yo me tiro justo abajo Se puede No, sin saltar Me cago en mi padre Vale, y aquí ya me puedo tirar, ¿no? No, no, no Tienes que ir a la cascada No, mira Y en la cascada dejar de caer Sin saltar Vale Justo abajo, ahí, tierra ¿Quién? Eh... mira bien, sí Vale Y de aquí ya allí, ¿no? Sí, a ese pilar ¡Vamos! Vale, van a venir unos cuantos Ya está Viene otro, creo Vale Y ahora aquí Se puede ir sin correr Ah, espera Que aquí hay algo Ah, el cabrero principal No, no Eso no lleva a ningún sitio Sí, hay alguna Alguna Ah, no, no No, no No se puede llevar No, no Tienes razón Nada Hostia, es larguísimo este, ¿eh? ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, espera Vamos a darle pa'l pelo Ese no es el jefe, creo La tiene vida Ah, ¿lo puedes quemar? ¿Puedes cortarle los centros? No le hace nada ¡Hola! A ver Seguimos Mira, aquí estaba esto Remedio dedo doblado ¿Se podrá ir por el agua? Por aquí Qué chulada, tío Me encanta esta Es aquí, ya Ya hemos llegado Bueno, vamos a ver si hay uno o dos, ¿no? En teoría me toca a mí Sí Si hay uno o si hay dos O sea lo que sea Me suena que será un bicho grande Ya te lo digo Joder No, no, no ahí en el pecho gg amuleto de la bailarina azul vale pues sólo había uno a esto no aquí no esas o sea no era esta la que no es que están las catacumbas de agua lóbrega la cueva venga está la puerta la de nuestra vida nos pareja debería haber una cueva por aquí también vamos a fijarnos bien vale aquí otra cueva invade invadido espero que venga aquí está madre mía hola guau vale pues lo dicho vamos al siguiente boss siguiente catacumba que está justo en esta zona de aquí el mapa este me toca a mí uy sí interno a no hace falta que la enciendas con el menú ya ya pero no acuerdo de la flecha donde es creo que salga de arriba sí sí no me acuerdo y alguien ahí no es una estatua es verdad bueno por qué no se ha encontrado oh son trampas para avisarlos ala cuando suena la campana vienen los otros que no nos quitan nada tío que no nos quitan nada tío qué bien ya somos muy fuertes porque esto es del principio hay que abrir este cofre ahora la abro yo sí ya está muy bien vale vuelve por aquí mira está aquí aquí está el boss ala vamos allá hola hola hay que abrir este cofre qué anda si es el parches pobre parches tengo que dar un golpe perdona vale después no le des no le des no le des no vale ah tú lo ves como un fantasma porque está luchando contra mí se ha rendido ah y nos cuenta como que le hemos ganado pero y nos dice que no lo matemos y que podemos comerciar con él muerto muerto pues vale ah ya está no queremos comerciar con él espera que ha dejado un objeto una lanza más siete coño era de parches y la lanza oh el traje y la el traje la armadura es guapa eh sabes de qué juego es no del dark souls 1 mira me la pongo ponte la tu un momento es es esta el esta chula eh se llama armadura de cuero negro es la que llevaba él no si muy bien seguimos y lo que nos deja él o sea lo que vendía también nos ha dejado espera como si fuera un mercader es verdad es verdad la he pillado joder pues la lanza más siete ni dan mal eh si si estás empezando y lo matas tú crees que eh te da siempre a más siete o es en función de cuando llegas tú de nivel no es siempre joder pues no está mal eh vale vamos a viajar venga ya estamos acabando bien estamos acabando la zona del necrolimbo eh todo limpio va si marco vamos a hacer dos jefes de una venga va ves el marcador vale en esas ruinas venga buscamos pues oye yo iría desde pues a la gracia de de arriba la del norte de charca guild donde estamos nosotros a la izquierda arriba eso vale porque de camino hay otro jefe ah vale ok que solo se puede luchar de noche o sea que hay que hacer que sea de noche vale si si me encanta mi armadura tío me cuenta como voy ahora ya cambiar ya vale vale eh bueno estamos necrolimbo norte de la charca de aguil y tendremos que ir para el boss hasta estas ruinas pero antes por el camino en ese punto que sea de noche en este puente aparecerá otro boss si vamos a hacer que oscurezca y me toca a mi no si sabes que pasa en los puentes si de noche sale el en los del caballo no ese es venga pues vamos a por el diría que es en este puente ese no se donde es pero creo que es ahí bueno para que ver y solo quedan estos dos en esta zona si míralo y estaremos ahí está pues matando a estos tú si quieres si mata a los de la hoguera vale tuve por el día empieza con menos vida o es que le has dado no no que le he dado ya ah vale el ataque especial ah se mueve mucho cuando baje mejor no no le has dado no no te vayas agraciado tendrá no si no no lo hagas hasta que no se baja Es que me lo va desmarcando, es una mierda. Se me desmarca todo el rato, tío. Pero le vas mono. Pero qué mal. Como que se me desmarca todo el rato. Es que me va marcando... ¿Me puedes cargar los enemigos que tengo por alrededor? Porque se está volviendo loco. No, 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 no. Joder, ahora va por ti. ¿Puedes venir para aquí? Por favor. Otra pu... No, no se marca, no sé. No me va. Pues tengo que ir sin manejarlo. No sé qué ha pasado. Imposible pelear con él, tío. Bien. ¿No le daba fuego? No, no, no le daba yo. Bien, se desmarcaba todo el rato. Bueno, pues nada. Vamos. Venga, el siguiente. Este lo has subido. No subí ninguno. Vale, mejor. Porque ahora no sé dónde estoy. Vamos a pillar lo que tienen estos aquí o qué. Ya lo hicimos. Ah, vale. Pues ya hacia el siguiente voz, ¿no? Ya están las ruinas. Y el árbol... Ah, vale, que hay que bajar o algo. Sí. Pues mierda, mierda. Aquí está. ¿Ya lo has encontrado? Espera, que vengo, eh. Sí, te espero. Están tirando veneno. Vale. Vale. ¿Dónde es? Ah, aquí. Sí, ahí. Vale, baja, baja tú primero. Ah, bueno. Lunático calavero, hombre. El amigo. Mira cómo ahora lo marca bien. A ver. Lo siento. Lo quise hacer. Es que... Me apetecía. Como no he podido hacerlo antes... Venga, y disfrutando de los estos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Eh? Anda. ¿Y esto? Hola. ¿Quién es esto? Eres un sin luz. No esperaba tu visita. Me llamo Salen. Y como es evidente, soy hechicera. ¿Por qué has venido? Voy a aprender hechicerías. Bueno, sí. ¿Sabes conocer las hecherías de piedras refulgentes? Te voy a decir que tus intenciones no son las mejores. Aunque con un poco de suerte, puede que la disciplina se imponga a tu naturaleza. Pero es importante elegir a los maestros desadecuados. ¿Qué le digo, tío? Bah, sí, ¿no? No sé. Sí. ¿Cómo quieres? ¿Estudiar hechicería? Gracias. Por estudio. ¿Qué tiene? Es para comprar eso. Si la matamos, nos quedamos su casco. Se ha ido. Uy, ahora. Tenemos que intentar, ¿eh? Si la matamos, nos va su casco. Es que quería el casco, tío. Vale. A ver, ¿puedo subir? Pues ya está, el necrolimbo. ¿Lo tenemos todo, en serio? Todos. Pues oye, lo dejamos aquí, en esta oscuridad perpetua. Bueno, pues oye, nos hemos fundido el necrolimbo. En el próximo episodio haremos toda la zona ya de Liurnia, ¿no? ¿Vieron? Sí. Bueno, pues en el próximo episodio vamos a hacer un poco más de limpieza. Como ya habéis visto, ya ha sido un día de destrozar. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Adiós, Biaru. Adiós. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!